Audiobooks in Spanish. Practice your Spanish while listening to the classics. Dinero de estrellas por los hermanos Grimm. Érase una vez había una pequeña niña cuyos padre y madre habían muerto. Era tan pobre que ya no tenía ni siquiera un pequeño cuarto para vivir o una cama para dormir. Y finalmente ya sólo tenía la ropa que llevaba puesta y un poco de pan en la mano que un alma caritativa le había dado. Era, sin embargo, buena y piadosa, y como todo el mundo la había abandonado, se dirigió a la campiña confiando en la bondad de Dios. En su camino se encontró con un hombre pobre, quien le dijo, ¡Ay, dame algo de comer, tengo tanta hambre! Ella le ofreció todo su pedazo de pan. Le dijo que Dios lo bendiga para su provecho y continuó su camino. Luego se encontró con un niño que gimió y le dijo, ¡Tengo la cabeza tan fría, dame algo para cubrirme! Ella se quitó su capucha y se la dio. Caminó un poco más y se encontró con otro niño que no tenía chamarra y se estaba congelando por el frío. Ella le regaló al niño su propia chamarra. Un poco más adelante se encontró con otra niña, quien le rogó por un vestido, y también se lo regaló. Después de un rato, ya había caído la noche, y se adentró en un bosque. Ahí se encontró con otra niña, quien le pidió una pequeña camisa, y la pequeña niña buena pensó para sí misma, ¡Es una noche oscura, y nadie me ve! Así es que en realidad sí puedo dar mi camisa. Y se la quitó y la regaló también. Y conforme la pequeña niña se ponía de pie, y ya no tenía ni una sola pertenencia, de repente empezaron a caer estrellas del cielo. Las estrellas no eran más que monedas sólidas y pulidas, y aunque acababa de regalar su pequeña camisa, ahora tenía una nueva hecha del lino más fino. Entonces recogió todo el dinero con su nueva camisa, y fue rica por el resto de los días de su vida. Fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!